Desde el año 2006, en una sentencia histórica, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres condiciones. Vuelve otra vez 16 años después a estar sobre el tapete en razón a quien nunca ha tenido unas definiciones concretas y siempre ha dado tumbos esta jurisprudencia a favor o en contra. En estos días, por dos razones fundamentales. Una, por una demanda que cursa frente a esta sentencia en la Corte Constitucional y que está, según dicen, a portas sencillamente de emitirse un fallo y otro, pues por una razón mucho más coyuntural y es que hace unos días se procedió bajo estas circunstancias a practicarse un aborto en una mujer que tenía un embarazo de siete meses. ¿Qué hay en torno a esto? Y bajo esa condición, aquí, justamente con ustedes, vamos a dialogar, vamos a debatir, vamos a poner los puntos sobre la mesa a partir justamente de posturas de dos personas absolutamente autorizadas en este tema. Las saludamos a ambas y las presentamos. Natalia Bernal Cano, doctora Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Ella es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona, abogada, pero además es la demandante ante la Corte Constitucional de, pues obviamente, estas sentencias, estos elementos y para decirlo claramente, se opone de manera radical, obviamente ya vamos a ver sus argumentos, a todas las formas de aborto. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Cristina Rosero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Abogada, magíster en Derechos Humanos, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y ella, pues, aboga por una despenalización en todas, mejor dicho, en todas las condiciones del aborto. Ambas debaten sobre este tema. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el debido respeto, doctora Rosero, le doy la palabra a la doctora Natalia. ¿Cuáles son los argumentos así, estructurales y obviamente muy académicos que usted tiene para haber presentado la demanda y naturalmente para oponerse de manera radical a todas las formas de aborto? Bueno, desde el año 2014, realizo investigaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo. He publicado ya cuatro libros en tres lenguajes, en Alemania y en Francia. Son cuatro libros de mi autoría. He realizado investigaciones jurídicas y pluridisciplinarias sobre el tema. Basada en estos argumentos de manera exclusiva, he interpuesto dos acciones públicas. La primera contra los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, que niegan la totalidad de derechos y la calidad de persona humana a los niños en proceso de gestación desde la concepción. Y también he interpuesto una segunda acción pública en constitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal, que establece tres causales de despenalización del aborto, basada en los daños que producen, que está produciendo cada día en la población colombiana. Usted tiene unas cifras que nos había hecho llegar. ¿Cómo es el asunto que la interrupción voluntaria del embarazo, además de generar, pues obviamente unas disrupciones desde el punto de vista mental, también había dejado en el camino una serie de lesiones desde el punto de vista orgánico a algunos nacidos? ¿Cómo es eso? Bueno, he realizado estudios pluridisciplinarios y he convocado expertos para que me asesoren en este tema en materia de ginecología obstetricia, en materia de psicología, de psiquiatría. Y entonces, pues ellos han aportado a los procesos en curso diversos estudios que demuestran riesgos graves, sobre todo en salud mental de la mujer. Estos estudios me han permitido comprobar lo que yo ya he venido analizando años atrás. Las mujeres que se provocan los abortos serias depresiones, las ponen en riesgo de suicidio, producen en ellas abusos de alcohol y de drogas, producen en ellas sentimientos de culpabilidad, de ataques de pánico, etc. Yo comprobé en un trabajo de campo que hice, consulté más o menos unos 200 psicólogos colombianos a quienes me dirigí preguntándoles si tenían experiencia en consultas de mujeres afectadas por abortos provocados. Varios de ellos me respondieron me colaboraron 13 psicólogos que certificaron una suma escandalosa casi de 6.000 mujeres perjudicadas en su salud mental por estos procedimientos. Muchas de estas mujeres, repito, están en alto riesgo de suicidio. Entonces, tuve la oportunidad de conocer 25 de ellas y que me han enviado sus testimonios en hojitas simples, en hojitas de borrador, manuscritos y yo le doy más importancia al dolor de estas personas que a cualquier otro argumento jurídico o científico. Para poder ser defensora de los derechos humanos, tengo que aprender cada día a ponerme en el mismo lugar de las personas que sufren. Entonces, el dolor de estas personas no se puede ignorar y es importante basarnos en esas dolencias para darle más peso a los argumentos jurídicos y científicos que tengo. Entonces, las mujeres que me contactaron me informaron que tenían las mismas dolencias que aparecen en los estudios científicos. Entonces, esto me alarmó y tuve los argumentos suficientes para dirigirme a la corte y solicitarle que en cualquier caso prohíba el aborto porque son peores los daños que produce que los mismos problemas que generan la interrupción provocada del embarazo. Por otra parte, el Ministerio de Salud me certificó casi 7.000 mujeres complicadas por abortos legales en los hospitales por embolias, hemorragias, infecciones y otras cosas. Y lo más grave de todo, que quiero alertar al país, estos abortos no son siempre seguros, entre comillas, fallan. Entonces, están naciendo niños sobrevivientes, bebés que sobreviven al aborto y que han sido afectados en gestaciones avanzadas y estos bebés nacen con parálisis cerebral. Es lo que he venido alertando a los magistrados de hace como un año, informándoles un inventario de víctimas. Yo no les estoy enviando en los correos electrónicos opiniones religiosas ni personales, en absoluto. Eso no es cierto. Estoy informando que el balance de víctimas colombianas por abortos legales es demasiado alto y hay que actuar inmediatamente. Doctora Natalia, su punto de vista, sin duda son ustedes los que a partir de que termine la exposición, su punto de vista general, la doctora Rosero, nos envían sus preguntas, sus comentarios y naturalmente aquí estarán ellas para responder todos nuestros canales, www.eltiempo.com, obviamente nuestro canal de YouTube, por nuestro canal de Facebook y obviamente por Instagram. Aquí estamos. Y doctora, su punto de vista para después iniciar un debate general. Bienvenida. Bueno, primero a nombre de las organizaciones que trabajan en el tema de derechos sexuales y reproductivos, nosotros participamos del proceso que se generó a partir de la demanda de la doctora Bernal y nos opusimos a los argumentos que presenta la doctora principalmente porque consideramos que no existen razones jurídicas suficientes para impulsar una penalización total del aborto. Nosotros comprendemos, por ejemplo, lo que ella está exponiendo sobre el tema de afectaciones a la salud mental, que aparentemente se están presentando en algunos casos. Pero, bueno, partiendo de que no soy una psicóloga, pero consultando con expertos en el tema para ilustrarlo, supimos que al menos la Asociación Americana de Psicología, que es una de las entidades más prestigiosas en el tema y que en últimas llega a los consensos más importantes en el área, no reconoce que este tipo de afectaciones se hayan presentado. Por el contrario, otros estudios mucho más amplios sobre el tema lo que ilustran es que cuando las mujeres presentan algún tipo de afectación psicológica posterior a la realización de un aborto, esto obedece al hecho de haber recibido malos tratos, señalamientos o estigmatización como resultado, digamos, de un mal servicio dentro del servicio de salud. Entonces, para nosotros, si bien estos testimonios son importantes de tener en cuenta, lo que nos revelan es que estas mujeres necesitan un acompañamiento psicosocial que sea humano y que las libere de los estigmas y los prejuicios alrededor del aborto para que ellas puedan afrontar esa situación con tranquilidad y más aún que mejoremos el acceso a los servicios de salud para efectos de que ninguna mujer sea maltratada ni por debajeada en su dignidad por el hecho de acceder a un derecho fundamental. Entonces, no nos parece que este sea un argumento para prohibir el aborto porque por el contrario lo que vamos a hacer es volverlo clandestino e incrementar el riesgo de una muerte o de daños a la salud de las mujeres con ocasión de abortos clandestinos. Abogan ustedes por una despenalización plena del aborto independientemente o mejor, que vaya más allá de las tres causales. ¿Qué beneficios desde el punto de vista social, cultural y obviamente desde el plano, si se quiere, de los derechos tendría esto dentro de un contexto colombiano específicamente, doctora Rosero? Nosotros tuvimos conocimiento de la propuesta que parece ser se está discutiendo dentro de la Corte y como organizaciones trabajando en el tema nos parece que es el resultado de que la Corte ha visto la cantidad de obstáculos, de trabas, de dificultades que las mujeres están enfrentando para acceder al servicio y que se vuelven mucho más agudas en aquellas mujeres que enfrentan pobreza, que están en zonas rurales, que quizás hayan sido víctimas del conflicto, entre otras cosas. Si es un paso para avanzar en eliminar esas barreras nos parece una discusión válida y nos parece que dice mucho que la Corte se conecte con aquellas mujeres que realmente están en una vulnerabilidad mayor. A nivel mundial lo que podemos decir, el Centro de Derechos Reproductivos ha hecho una revisión de las leyes mundiales del aborto desde 1998 y lo que nos muestra la revisión de estas leyes a nivel mundial es que hay un consenso, estamos cada vez más cerca de un consenso hacia la despenalización. En los últimos 25 años más de 15 países han eliminado sus prohibiciones totales del aborto, incluso hay dos casos de países que han pasado una penalización total a un sistema de plazos como se está proponiendo actualmente y básicamente se ha hecho esta transición hacia un sistema de plazos básicamente porque ha mostrado ser un sistema más efectivo para eliminar las barreras. La mayor cantidad de países de hecho se encuentran en ese grupo, en el grupo de países son 67 que tienen un plazo inicial en el que la mujer puede acceder al aborto a libre solicitud y a partir de allí están unas causales muy similares a como las tenemos actualmente. Doctora Natalia, frente a esto de los riesgos potenciales que tiene, ustedes ven en la despenalización además justamente de estos elementos, ¿qué otro tipo de, o usted dentro de sus investigaciones, ¿qué otro tipo de desenlaces que considera no óptimos, no aptos, ni tampoco aceptables dentro de las propuestas de despenalización plena, doctora? Bueno, contrario a lo que opinan los defensores de la tesis abortista, la despenalización parcial del aborto, según las estadísticas de la Fiscalía, desde 1985 hasta 2005 ha habido 2.736 abortos ilegales, ¿no? ¿Cuántos? 2.736 y desde el 2006 al 2018 ha habido 6.327, por lo tanto pues esto suma unos 9.063 abortos clandestinos. ¿Clandestinos amparados en los que de una u otra forma estaba inmersa alguna de las causales de despenalización o clandestinos en toda su extensión? No, clandestinos en toda su extensión, las estadísticas advierten eso. Sí, pero si uno mira las estadísticas son desbordadamente más altas, estamos hablando justamente que las proyecciones hablan de abortos clandestinos en el país por encima de los 300.000 abortos, 280, 200 y pico en mil, mejor dicho, no hay cifras exactas porque como son clandestinos. No, son estimaciones. A partir de este momento, obviamente son ustedes los que preguntan y naturalmente aquí va la primera voz. Juan Carlos, desde la gestación ya es una vida nueva, es decir, no es solo la vida de la mujer, son dos vidas. ¿Su opinión? Bueno, la Corte Constitucional ya entró en ese debate por allá en el 2006 y se ha mantenido en la misma posición por estos 14 años. No se desconoce ese tipo de afirmaciones. A lo que se lleva es a entender que en los tres casos que están despenalizados, exigirle a la mujer seguir adelante con el embarazo es una carga desproporcionada. Lo que hizo la Corte es decir que es válido que se proteja una vida prenatal, pero que esa protección no puede ser ni absoluta ni puede ir por encima, por completo, para anular totalmente los derechos de la mujer. Y como estos tres casos son extremos, lo que dice la Corte es la posibilidad de tener la opción. Es tener la opción de interrumpir el embarazo si así lo considera la mujer, pero como nuevamente hemos dicho, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos no buscamos más abortos, buscamos es que las mujeres tengan las opciones y vamos a defender igual a una mujer que desea continuar con su embarazo estando en las causales como aquella que desea interrumpir. Que era justamente lo que le iba a preguntar, su opinión doctora frente a esto del inicio de la vida y naturalmente frente a que en un aborto se están afectando dos vidas. Como única demandante ante la Corte Constitucional sin representar grupos religiosos ni políticos ni activistas pro vida, desde el punto de vista de la ciencia he demostrado ante la Corte Constitucional que el ser en gestaciones de subconcepción es una persona humana, tiene que tener el reconocimiento de sujeto especial protección constitucional por ser indefenso. He enviado a la Corte varios videos que demuestran todo el proceso gestacional, hay emociones en el vientre materno, hay sensibilidad al dolor y en especial a partir de la semana 22, 23 estamos viendo las mismas características físicas, fisiológicas entre un ser que se encuentra adentro y afuera del útero. Nacieron los prematuros extremos en los Estados Unidos y varias fundaciones me facilitaron videos que me permitieron llegar a esta conclusión. Tienen las mismas extremidades completas, sensibilidad al dolor, afuera y después del útero. Luego no entiendo por qué insiste la Corte Constitucional y los defensores de la causa abortista en negarle la condición de persona humana a bebés indefensos que poseen las mismas características. Además, pues en la medida en que más avanza la gestación, pues más se parecen estos bebés a cualquier bebé después del nacimiento. Quería caer ahí, Yuli Paola pregunta, obviamente, que esperar hasta los siete meses, obviamente, pues bueno, aquí yo no opino. Los siete meses sin duda es un, digamos, es un embarazo avanzado. Este desenlace que termina, obviamente, que bajo las causales desde el punto de vista legal, permitieron esto, su opinión frente a esto, doctora. Bueno, recordamos que el marco legal en Colombia no establece un límite máximo de causales, perdón, de límites gestacionales para acceder a las causales. Pero lo que nos llama la atención en particular en este caso es cómo el debate se centró en estigmatizar a la mujer a partir de la versión de su expareja o bien en cuestionar su decisión, cuando en realidad lo que deberíamos estar viendo es por qué en una ciudad capital de departamento la única entidad que estuvo disponible para que se haga la valoración, se evalúe si está la causal y una vez se vea la causal, se accede al procedimiento, fue una entidad privada y dónde estaban las demás entidades. Entonces creo que el debate más bien debe estar dirigido a por qué una mujer se ve obligada a llegar a un tercer trimestre buscando una interrupción del embarazo, cuando, como se ha dicho repetidamente, pues es mejor hacerlo. ¿Fueron estas barreras de las que usted habla las que condicionaron justamente un avance tan largo? Pues nuestra experiencia en el tema nos muestra que no solamente es el hecho de que cuando uno quiere acceder al servicio no tenga la información o se lo nieguen o reciba malos tratos, sino también el hecho de que no exista la información suficiente, eso hace que se demore más una mujer en acudir al servicio. Ana Castañeda dice que la cifra de abortos no crece, que el tema es que la cifra real nunca se supo hasta que se despenalizó, antes los abortos sencillamente no tenían, de hecho la cifra es más alta y alarmante, pero al verla, cuando ya hay legalidad la gente piensa que se sube, eso no es así, simplemente fue que se reveló una cosa bien por el comentario Ana y obviamente nuestra audiencia, nuestros seguidores están muy interesados en el tema y aquí escribe Marleni García. Los hombres responsables tienen derecho a los niños desde el cuerpo de la madre, a no ser que ella le hubiese pagado para tener relaciones, su opinión y su opinión. Bueno, los padres, hombres, los hombres tienen derecho de paternidad sobre sus hijos y el hijo por nacer tiene derecho a tener una familia, el artículo 42 de la constitución no hace distinciones entre hijos concebidos naturalmente o de manera artificial, ni hace distinción entre hijos naturales, ni entre hijos adoptivos, entonces debe haber una igualdad de derechos entre los hijos, la corte está violando ese artículo, luego el padre tiene todo el derecho de reclamar también su paternidad, pero hay una ausencia de legislación acá y la corte deja totalmente desprovistos a los seres en gestación de cualquier derecho. Frente a eso, doctora, su opinión, ¿cómo quedan equilibrados o cómo se sopesan los derechos obviamente del gestante ya en esta edad y naturalmente los del papá y obviamente los derechos reproductivos de la madre? Bueno, la corte constitucional ya lo ha dejado claro y es que es una decisión enteramente autónoma de la mujer y esto responde a una razón muy clara y es que si abrimos la puerta a que un tercero obligue a una mujer a llevar a término un embalazo, pues podemos estar poniendo en grave riesgo, por ejemplo, a las niñas víctimas de violencia sexual. Las estadísticas nos muestran que las niñas son las mayores afectadas con la violencia sexual, son casi el 41% del total de casos y abrir la puerta a que el hombre tenga una opinión frente a estos casos nos permitiría, por ejemplo, que un violador exija que una niña lleve a término de un embarazo llevando un grave riesgo para su salud. No solamente eso, sino que incluso en el caso de una mujer cuya relación con el hombre sea consentida, estaríamos poniendo a una persona y su cuerpo en total servicio del deseo de un tercero. Eso es extraerle totalmente su dignidad humana porque estamos volviéndola una máquina reproductora para los deseos de un tercero. Precisamente por eso la corte constitucional estableció que es una decisión enteramente autónoma. ¿Cuál es la medida de la validez de la opinión del padre? Aquella que la mujer desee tomar en cuenta para la decisión. Correcto. Ustedes son los que opinan, ustedes son los que preguntan y naturalmente este tema que no pretendemos agotarlo acá, sin duda está tratado por dos autoridades, cada una desde su opinión, desde su estructura y naturalmente desde su condición académica porque las dos ciudadanos sin duda tienen una formación que respalda sus opiniones. Aquí entro yo, 16 años doctoras, en que la corte constitucional emitió una sentencia histórica, la C-355 y le delegó al Congreso que reglamentara esto, que reglamentara dicha sentencia. Cada vez que ocurre un debate de esto es el Congreso de la República de manera absolutamente irresponsable sale a decir que nadie más puede hacerlo. Sin embargo, durante 16 años ha sido absolutamente ajeno a esto. Y eso permite justamente que a punta de jurisprudencias a cuentagotas se lleguen a este asunto. Mi opinión, con el debido respeto para ustedes, la corte, la corte delega en ese Congreso. ¿Cómo ve usted ese componente que estamos generando jurisprudencias a partir de actos absolutamente supremos en lugar de tener un Congreso responsable frente a esto? ¿Su opinión, doctora, y la suya? Bueno, yo pienso que ha habido negligencia legislativa. No ha habido una labor del Congreso bastante activa al respecto. Pero hay grupos activistas pro vida que están ejerciendo presiones sobre el Congreso y pues vieron en las acciones públicas que presenté la oportunidad para despertarse, si se puede decir, y establecer una actividad legislativa más responsable. Pero pues quiero decir acá que la competencia exclusiva para velar por la supremacía de la Constitución es la Corte Constitucional. Yo interpuse dos acciones públicas. La Corte tiene que pronunciar sobre los cargos de constitucionalidad que yo formulé. Hay muchos artículos vulnerados por la jurisprudencia de la Corte y tratados internacionales y sobre eso tiene que pronunciarse la Corte Constitucional. Doctora, ¿su opinión? Totalmente de acuerdo. La Corte Constitucional ha tenido que suplir el vacío legislativo y precisamente se ha visto obligada a presentarse, a pronunciarse en estos casos, creando toda esta jurisprudencia al respecto. Por eso ahora, digamos, nos llama la atención que haya pronunciamientos de algunos congresistas pidiéndole a la Corte que no se ocupe de la materia, cuando en realidad ha sido la Corte la que ha tenido que entrar a proteger los derechos de las mujeres porque el tema no se ha configurado. En todo caso, cualquier debate que se tenga frente a este tema tiene que respetar los avances que la Corte ya ha establecido, que por un principio de progresividad ya no podríamos deshacer. Claro, y justamente frente a este tipo de elementos que se quedan sin un sustrato desde el punto de vista, ojo, legislativo, terminamos con estos desenlaces. Hay componentes en el Congreso tanto de activismo a favor o en contra. Señores congresistas, o sea, este no es un tema electoral. Como no da votos, entonces sencillamente se elimina. ¿Hacia dónde tendría que ir con base en una constitución progresista? Nos ha pasado en muchos temas. Ojalá pensaran también en lo que está sucediendo con la eutanasia y con otro tipo de temas que están durmiendo allí el sueño de los justos. ¿Hacia dónde tendría que ir de acuerdo a la evolución que ha tenido la constitución con sus sentencias? Porque la sentencia 355 ha tenido otras sentencias que le han amparado. ¿Hacia dónde tendría que ir y hacia dónde debería ir con base justamente en esto, doctora? Para empezar, los debates tienen que ir desde donde estamos. No podemos tomar un debate hacia una penalización total o hacia volver a prohibirlo porque realmente no solamente es un desconocimiento de los derechos, sino también de un principio de progresividad que se tiene que garantizar. Si vamos a las tendencias mundiales, como ya lo comentaba, la tendencia mundial es hacia la despenalización. Cada vez menos países se quedan en el grupo de aquellos que penalizan totalmente y la evidencia nos muestra cómo cada vez que se despenaliza existe mucha más seguridad para acceder a los procedimientos y por lo general es un ambiente más fácil en donde se puede hablar de educación sexual, se puede acceder a anticonceptivos y eso facilita también prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, otro de los comentarios que queríamos hacer es que frente a las estadísticas que nos presenta la doctora, tener muy en cuenta que de las estadísticas lo que se está investigando habría que revisar realmente cuáles son los casos que sí están en las causales. Hay muchos casos en que mujeres estando perfectamente en las causales son denunciadas por sus doctores y luego en la Fiscalía, sin conocer, desconociendo el marco legal, se adelantan investigaciones y se judicializa a mujeres. Más bien la pregunta debería ser, ¿seguimos necesitando una penalización del aborto? ¿Por qué no hablamos más bien de una provisión integral de servicios de salud reproductiva? Doctora, su opinión. Colombia puede ser el primer país que se convierta en un ejemplo de paz para todas las naciones. Si prohíbe el aborto legal en todos sus casos por los daños tan terribles que está produciendo en la población colombiana. La Corte Constitucional ha sido irresponsable en todos sus fallos desde 2006 porque no ha evaluado la crueldad de los métodos abortivos autorizados por la Organización Mundial de la Salud ni ha evaluado experticios médicos basados en estudios internacionales que comprueben los riesgos tan graves en la salud, tanto física como mental de la mujer. Estas omisiones respecto a los materiales probatorios pues tienen incidencia en los fallos injustos que lesionan a las personas. En este proceso que yo he iniciado se han cometido muchas irregularidades procesales por cuanto no me están valorando las pruebas de los daños. ¿Cómo se prueban estos daños? Pues a través de testimonios, encuestas, videos, estudios internacionales y pues todos estos, este acervo renovatorio pues tiene que ser puesto en evidencia. Entonces yo considero que es el momento en que la Corte Constitucional debe conocer esos procedimientos tan crueles. Entonces no se puede defender una causa abortista si no se conoce que hay detrás de esos métodos y cuál es el efecto mayor que se produce, el efecto nocivo. Escribe Andrea Natalia una pregunta que todos nos hacemos justamente en momentos como este y obviamente la intención es que hemos ilustrado desde las dos esquinas si me permiten decirlo de alguna manera. Pregunta Andrea Natalia. ¿El derecho a la vida en qué momento se adquiere para un bebé en gestación? En el caso, si hablamos específicamente de la ley, el artículo 90 del Código Civil lo que establece es que uno es persona como sujeto de derechos desde que una persona nace. Doctora. Tiene que protegerse la vida de cualquier ser humano desde el primer instante en que es concebido. Los estudios de la doctora Maureen Condé en los Estados Unidos, en la Universidad de Utah demuestran que cuatro semanas después de la gestación ya hay un ser vivo con órganos vitales que puede sentir dolor. Entonces, ¿por qué quitarle el carácter de persona humana y los derechos fundamentales a un ser en gestación que debe tener los mismos derechos que cualquier ser después del nacimiento? Vida, obviamente, contrastado en términos desde el plano biológico y desde el plano de los derechos. Dos elementos que no se han conciliado y naturalmente tienen este tipo de postura. Siempre hay una pregunta que nosotros nos hacemos los médicos. ¿Por qué siempre estamos hablando del aborto en tres causales? Obviamente siempre los debates se dan desde el punto de vista social alrededor de desenlaces como este y no sobre elementos de promoción, de prevención y de respeto. Sabemos, por ejemplo, que a los hospitales diariamente llegan abortos mal concebidos independientemente de la causal simplemente porque las mujeres mal orientadas o de pronto dentro de un contexto social poco admitido recurren a métodos no convencionales y terminan muchas de ellas. Una de las causales de muerte materna en este país son las complicaciones de abortos más realizados y esas cifras, doctora, forman parte de la carga de la enfermedad. Obviamente estoy hablando desde el plano epidemiológico. ¿Por qué nunca se habla desde las dos orillas de promoción y prevención frente a este tipo de desenlaces, doctora? Sí, necesariamente debe haber políticas de prevención de embarazos no deseados, sobre todo políticas profundas y efectivas en materia de prevención de violencia sexual. Entonces, aquí son muchas las víctimas menores de edad y al respecto pues tengo que decir que el Estado le está colaborando a los violadores en el seno familiar para que sigan violando a las mujeres, puesto que les ayuda a deshacerse de las consecuencias de estas violaciones. Entonces, es necesario que las niñas aprendan a denunciar los acosos sexuales en sus colegios. Es necesario la cadena perpetua para violadores de niños, hacer campañas de información a nivel nacional sobre las altas penas para los delitos sexuales, sobre estos riesgos en los cuales se someten las niñas menores de edad. Doctora? Para las organizaciones que defendemos derechos sexuales y reproductivos, esta es una conversación que siempre ha estado. Siempre hemos impulsado no solamente el acceso al aborto, sino también el acceso a la salud materna para aquellas madres que desean serlo y por supuesto el acceso a anticonceptivos, el acceso a educación sexual. Para nosotros el aborto es apenas una parte de una mucha más grande conversación y el punto central no está en aumentar los abortos, como ya dijimos, sino el punto central es en evitar al máximo que se produzcan muertes por abortos clandestinos y que se produzcan embarazos no deseados, porque eso es una carga social muy complicada. Un diálogo social que definitivamente nosotros promovemos a partir de estos espacios y que de verdad, de verdad, le hacen falta muchísimos puntales técnicos desde diferentes elementos para que tengamos la ilustración suficiente y que ojalá sean justamente los resultados de este diálogo los que nos lleven por el buen camino y no propiamente en estos ires y venires, en estos ascensos y descensos que se tienen justamente con estos temas que a partir de la constitución se antojan absolutamente de avanzada. Doctora, ¿hacia dónde cree que debe ir la corte en este momento? Obviamente la pregunta es un poco tonta, pero tengo que hacerse. No puede inhibirse, no puede dictar la cosa juzgada, porque haría daños tanto a los abortistas como a aquellos que defendemos la vida desde la concepción. La corte tiene que tomar una posición sobre el tema y no puede quedarse callada. Sobre todo tiene que valorar las pruebas de los daños, no puede restar la importancia a estas pruebas. Yo no estoy acosando a la corte constitucional, no la estoy presionando, no los estoy insultando, estoy siendo lo más educada y elegante posible. Estoy alertándolos del balance tan alto de víctimas de abortos legales en nuestro país y los estoy informando de la crueldad de los métodos abortivos. No pueden defender el aborto sin conocer qué pasa en las clínicas de abortos y sin conocer la crueldad de esos métodos. Doctora. Lo primero es que en materia de derechos no se puede retroceder. Mínimamente la corte tiene que mantenerse y reforzar lo que está. Pero si el debate es hacia avanzar, establecer un plazo suficientemente amplio para que las mujeres más vulnerables sean las que realmente se beneficien de esa eliminación de barreras. Estamos hablando de mujeres en zonas rurales, mujeres que no cuentan con acceso a recursos y que no tienen acceso en servicios de salud. Entonces, para nuestra posición, la discusión siempre será para avanzar y no puede ser de otra manera. Natalia Bernal Cano, ella es la abogada, muy docta ella en estos temas ante la Corte Constitucional, que procura por una penalización plena del aborto. Y Cristina Rosero, abogada, magíster en Derechos Humanos, asesora legal de derechos sexuales y reproductivos, que pues obviamente ampara, pregona y por encima de todo impulsa una despenalización plena. ¿Saben qué? Voy a bajarle un poquitico al tono. Personas como ustedes de verdad nos dan tranquilidad en este tipo de debates, porque sin duda así es que se deben realizar este tipo de discusiones, con argumentos, con elementos sólidos, fundados justamente en estudios, cada de lado y lado. Y obviamente para que todos nosotros quedemos medianamente informados. Existe de dónde agarrarse justamente para tratar estos temas como debe ser, por lo rigurosas y naturalmente por lo claras en sus argumentos. Por esa razón están ustedes aquí y nosotros lo único que tenemos que hacer es agradecerlos. Doctora Rosero, muchas gracias. Doctora Natalia y ustedes simplemente saquen sus conclusiones y ojalá que estos debates tengan los adelantos, los avances que esta sociedad exige, a pesar justamente de las negligencias, de las apatías y desafortunadamente de los retrocesos desde el plano legislativo que tenemos aquí, con un congreso que ha sido absolutamente mudo durante 16 años. Esta opinión es mía, obviamente con el debido respeto para ustedes. Una última frase, doctora, de las últimas. Sí, con todo respeto. ¿Qué tienen en común el aborto legal e ilegal? Pues los daños que producen. Entonces yo alerto a las mujeres a no abortar por razones científicas y jurídicas. Muchas gracias. ¿Una réplica suya, doctora Rosero? Pues que tienen en común esos dos. En realidad, ¿qué es lo que no tienen de común? Y es que las mujeres no tienen que verse empujadas a la clandestinidad. Así que para todas las mujeres, infórmense, cuenten con las organizaciones para saber con qué derechos cuentan y exíjanlos. Los dejamos a ustedes aquí, con estos argumentos de lado y lado. Replíquenlos, vuélvanlos a ver, pero llénense de razones. Cada vez que vayan a opinar de este tema que nos convoca, como digo a todos, debemos tener soportes desde el plano académico, desde el plano técnico, obviamente desde el plano emocional, pero sin duda siempre pensando que el rigor no puede faltar. Gracias. Chao.